Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hola, hola a todos. Ok, soy la maestra Juanita y les voy a enseñar un poco de español. Ok, vamos a comenzar. ¿Listos? Canten conmigo. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well and thank you. Very well and thank you. Goodbye, goodbye. Ok, amigos, muy bien. Gracias. Ok, vamos a comenzar. ¿Listos? Ok, vamos a comenzar con el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora, canten conmigo. A, B, C, D, E, H, T, U, Z. X, Y, and Z. Now I know my A, B, C. Next time won't you sit with me. Muy bien. ¿Ok? Hipopótamo. I, isla. J, jirafa. K, koala. L, león. Doble L, llave. M, manzana. N, naranja. Ñ, ñandu. O, oso. P, perro. Q, queso. R, ratón. S, sol. T, tiburón. U, uvas. B, vaca. W, waffles. X, silafón. Y, yoyo. Z, zorro. Este es el abecedario. A, B, C, H, D, E, F, G. H, I, J, K. L, L, M, N. Ñ, O, P. Q, R, S, T. U, U, V. W, X, Y, y. Z. Ok, amigos. Este es el abecedario. Muy bien. Ahora vamos a ver los colores. Ok, ¿listos? Red, rojo. Orange, naranja. Yellow, amarillo, green, verde, blue, azul, purple, morado, brown, morrón, pink, rosa, white, blanco, black, negro. Ok, ahora nada más en español. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado, morrón, rosa, blanco y negro. Ok, estos son los colores en español. Ok, ahora vamos a hacer los días de la semana. Ok, amigos. ¿Listos? Un momentito. Ok. Ok. Días de la semana. Días de la semana. Sunday, domingo, domingo, lunes, lunes, tuesday, martes, wednesday, miércoles, thursday, jueves, friday, viernes, saturday, sábado. Ok, estos son los días de la semana. Domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ok. Muy bien, amigos, muchas gracias. Ok, ahora todos arriba. Ok, ahora todos arriba. Párense. Up, up. ¿Listos? Ok, muevan sus manitas. Arriba, estirarse. Arriba, a los lados, abajo. Arriba, a los lados y abajo. Vamos a marchar. Ok. Ok, muy bien. Ahora vamos a brincar. Jump. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, amigos, muy bien. Ahora siéntense. Por favor, siéntense. Muy bien. Sentad, sentad. Ok, hoy vamos a ver las tradiciones familiares. Ok, amigos. ¿Listos? Tradiciones familiares. Recibimos el año nuevo. Welcome to the new year. Nosotros, en nuestra familia, el año nuevo lo recibimos, hacemos una cena, y comemos uvas, brindamos, y jugamos, y pasamos un tiempo juntos. Apreciamos a las personas que queremos. We appreciate the people that we love. En este mes, les damos, los queremos mucho, les compramos chocolates, beluches, les regalamos flores, y les demostramos cuánto los queremos. Y ustedes, ¿tienen a alguien que quieren mucho? A su papá, a su mamá, y a sus amigos. Ok. Buscamos huevos. We do on a hunt. Vamos al parque. Escondemos los huevitos, y les ponemos dulces adentro, y vamos a probar. Celebramos a nuestras mamás. We celebrate our mommies. Que es un día muy especial, que pasamos con nuestras mamás, las celebramos, que es el 10 de mayo. En México, celebramos el 10 de mayo todo el tiempo. Ese día no cambia. Siempre hacemos el día de las madres. Celebramos a nuestros papás. We celebrate our daddies. Y pasamos mucho tiempo con ellos, jugamos, y hacemos una comida. Celebramos la independencia de los Estados Unidos. We celebrate the independence of the United States. En este día, vamos al parque, y comemos, hacemos una reunión familiar, y después, en la noche, vamos a diferentes lugares, a escuchar los cohetes. Y vamos a verlos. Hay muchos cohetes que ponen, y se ven hermosos. Celebramos la independencia de México. We celebrate Mexico's independence. Para este día, nos juntamos también toda la familia, pero es una celebración que hacemos durante la noche. Es el 15 de septiembre. Nos juntamos en la noche, hacemos una reunión, y también echamos cohetes a la medianoche. Nos disfrazamos para Halloween. We dress up for Halloween. Para Halloween, nosotros nos disfrazamos. ¿Tú qué te disfrazaste este año? Yo me disfracé de un payasito, de una payasita. Y también pintamos calabazas, también las escarbamos, cocemos las semillas, y hacemos pan de calabaza, y vamos afuera a pedir dulces. Damos gracias. We give thanks. En este día, hacemos una cena, y en esta cena, nos juntamos todos, y hacemos una comida, y también damos gracias. Damos gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por todo lo que tenemos, porque tenemos un hogar, y también damos gracias por Goddard, porque tenemos y nos da trabajo. Nosotros celebramos Kauanza, Hanukkah, y Navidad. We celebrate Kauanza, Hanukkah, and Christmas. Nosotros celebramos Navidad. ¿Tú qué celebras? Nosotros en Navidad nos reunimos, hacemos tamales, hacemos pozole, hacemos juegos, y vemos películas, arrollamos en el Niño Dios, y pasamos un día muy especial. Toda la familia para nosotros es un día muy especial. Otra de las tradiciones que también nosotros tenemos es para nuestro cumpleaños. En nuestro cumpleaños, ese día es un día muy especial. Es un día muy especial para nosotros. Nos despertamos temprano, y vamos a despertar al fin. Revisamos, nos visitamos, le cantamos las mañanitas, después nos vamos a la cocina. Para este entonces ya preparamos chocolate, y todos tomamos chocolate con un panecito. Y después hacemos ese día muy especial, porque para nosotros es muy especial. Es una celebración muy grande que tenemos en mi familia. Ok amigos, muy bien. Ok, ahora vamos a cantar una canción. Canten conmigo. ¿Listos? Ok. Enseñenme sus manitas. Show me your hands. Alright. ¿Listos? Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos. Cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ok. Otra vez. Show me your hands. Two hands, ten little fingers, 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 can't turn all with me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien, muy bien, muy bien amigos. Ok, los quiero mucho. Recuerden, lávense las manos. Muy bien. Y recuerden, quieran mucho a su familia. Los quiero mucho. Adiós. 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 ¡Gracias!